Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos Nadie me quita mi vida, yo lo doy pues esa es mi voluntad Tengo poder para darla y para recuperarla de nuevo Yo soy el pan de vida, el que venga a mí no tendrá hambre Y el que crea en mí nunca tendrá sed Comen todos de este pan, es mi cuerpo que yo doy por ustedes Beba mi sangre del cáliz, derramada para mi nueva alianza Cuando celebre mi cena, hágalo siempre en memoria mía Pues yo soy el pan de vida, el que venga a mí no tendrá hambre Y el que crea en mí nunca tendrá sed Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida Que come mi carne y fe de mi sangre tendrá vida eterna Y yo no resucitaré en el último día Y yo no resucitaré en el último día Pues yo soy el pan de vida, el que venga a mí no tendrá hambre Y el que crea en mí nunca tendrá sed Y yo no tendrá que ser Y yo no tendrá que ser